Bueno, estamos de regreso. Vamos a hablar de una película que se llama Verónica, que se estrena el próximo veinticinco de agosto. Está con nosotros Alceria Ramírez, que hace una psicóloga o psiquiatra que eres. Psicóloga. Psicóloga. Después está Olga Segura, que es la. Verónica. La paciente. Soy la paciente. La paciente, ¿no? Trastornada. Verónica de la cerda. Exactamente. Vale. Ok. Y esta Sofía Garza. Sofía Garza, sí. Que es la mamá de la paciente. Así es. Entonces, estos tres personajes en esta película que se llama Verónica. No hay más, ¿verdad? No hay más. No hay más. Tres personajes. Ustedes tres, nada más en una peli. Sí. Y la mamá sale poco, pero sustancioso. Así es. Es una intervención pequeña, pero es intervención es importante para descubrir realmente qué pasa con la paciente, con Verónica. No, muy importante. Eso es terrible, pero muy importante. Bueno, ahora cuéntenos usted. Pues, la historia es de esta, es una psicóloga que está retirada en medio del bosque, aislada, que ya de entrada nos plantea un misterio, un enigma, por qué está ahí, qué le pasó, cuáles son las razones, y después recibe una llamada telefónica para atender a una paciente que recomendada por su gran maestro. Entonces, por un poco por fidelidad y por, y por una intuición de, de que yo creo que esta mujer sabe que la confrontación con esta paciente la va a llevar a recorrer territorios de su vida o de, de sí misma, en donde va a poder saldar algunas cuentas pendientes, y yo creo que esa es la intuición, digamos, pero finalmente la, la toma, la invita a, a su casa, o sea, la condición es que venga a tratarse a su casa porque ella ya no regresa como al mundo, lo cual también es muy extraño. Muy claro, pero algo tiene en los ojos, tiene un problema en, o ella dice por lo menos que tiene un problema. Una hipersensibilidad en los ojos, es decir, es un personaje enigmático. Claro. ¿No? Cultiva hongos, chitaque, es una mujer ahí rara, y pues llega esta chamaca provocadora y perturbada, y en el proceso de terapéutico ya llega un momento en que no se sabe quién de las dos está peor. O es más peligrosa o es más peligrosa. O es más peligrosa. ¿Quién corre, quién corre peligro? De alguna manera la desestabiliza, ¿No? La desmantela, desmantela a la, a la psicóloga, que normalmente tenía el control y la seguridad y, y no, todas las herramientas. Pero desde el principio te dice, ¿No? Pareces una principiante. Exactamente. O sea, desde ahí ya, dices, ¿Cómo? Sí. La estoy retando todo el tiempo. Sí, porque, porque tú te sientes la, la non plus, ultra, una gran psicóloga. Pues, es una mujer mujer, normalmente, eh, que ha hecho mucho, exacto. Mira, ya me está haciendo una escena. Ándale. Este, sí, normalmente es una mujer muy preparada, ¿No? Sí. Pero, pero esto es una, un caso que le, que la, que le mueve, ¿No? Ajá. La desestructura. Y luego, este, tu papel. Verónica. De Verónica. De la Cerna. Pues, Verónica es una, es una chavita, como bien lo dice Arcelia, eh, trastornada, con muchísimos problemas que trae desde la infancia, eh, tratando de buscar cómo puede vivir la vida de una, de una manera normal, y está tratando, y ha visto muchos psicólogos y terapeutas, pero nadie la ha podido ayudar a salir adelante, hasta que esta psicóloga decide tomar el caso, y obviamente Verónica va porque supuestamente es una psicóloga la mejor, y es la que le va a ayudar a salir adelante, ¿No? Y pues, como dice Arcelia, la condición esa es un poco, eh, pues, no sé, inquietante, ¿No? El que, el que te invite una psicóloga a una cabaña a ser tratada en medio del bosque. Y en medio de la nada. En medio de la nada, aislada totalmente, pero bueno, Verónica quiere, quiere salir adelante y, y curar esas heridas que trae. Y entonces acepta. Acepta, y bueno, ahí es donde se desenvuelve toda esta historia que, este, como bien lo dijo Arcelia, es como, es, es un cuestionamiento continuo de quién es quién, y, y quién, o sea, es, es como el, el, el armar el rompecabezas, ¿No? Estás armando el rompecabezas, armando el rompecabezas, luego de repente ya en el clímax, que no se los vamos a contar, este, pero en el clímax ya estás como viendo un poco la figura del, del rompecabezas, y dices, ah, 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 caray, ¿Cómo? Ah, sí, ah, muy raro. Ah, que no le vamos a contar el final, porque el final es que no, bueno, dices, qué barbaridad, Sofía, ¿Y tú? Pues bueno, yo feliz de, de compartir esta gran oportunidad con Arcelia y con Olga, la verdad, como hablábamos al principio, es una intervención pequeña, pero que es muy importante, entonces para mí hacer este papel, pues es una gran oportunidad, creo que al, al, al aparecer o al encontrarnos con este personaje que se llama Sofía de la Serna, pues encontramos la razón de la locura, ¿No? De esos problemas que tiene la paciente Verónica. Entonces, sí, fue una experiencia increíble, es mi primera intervención en una película, entonces, ¿Qué más puedo pedir al lado de estas dos grandes actrices? ¿Tuvo complejías a la hora de la filmación? ¿Algo por el, de la temática, por la forma en que fueron llevando a la historia, o. Sí, yo creo que porque hacía mucho frío, ¿No? ¿O no hacía frío? Hacía frío, pero yo creo que este, esta locación que, que bueno, yo siempre hago el chiste, el pésimo chiste, además, chiste repetido, chiste aburrido, este, pero es buenísimo. Sí, 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 que la hicimos en Montreal, siempre digo, porque parece, ¿No? Sí. Parece Canadá, parece, pero no, la hicimos en Monterreal, en Arteaga, en un lugar ahí en Coahuila, es un lugar muy hermoso, y esta condición de habernos ido a la ocasión, que eso es lo que pasa cuando te sales, ¿No? Cuando sales de la ciudad, con todo el equipo, hacer una película, es que hay unas condiciones de concentración, y de, y de estar todo el tiempo, este, preguntándote por los personajes, estás allí con, más o menos, se hace una familia, estuvimos como siete semanas, desayunábamos, comíamos, cenábamos, todos juntos, a todas horas, eh. ¿Y ahí en la cabaña hacían todo? O salían. Cada quien tenía su cabañita, ¿No? Cada quien. Y salían alguna, ¿Hay algo por ahí cerca? No. No, la verdad. Nada, ¿Verdad? No, no había nada. Están en medio del bosque. En el celular también, eso es importante. Sí. Como que nos sumergimos un poco más, porque teníamos que convivir, no había de otra, comisar Celia, desde que te levantabas, desayunar, comer, cenar, con todo el, el cast y el crew, con todo el equipo, y eso se formó como. En este momento así histórico, yo creo que fue una vacación así de celular. Sí. Exacto. Esta onda, esta necesidad de estar conectados a no se sabemos, no sabemos qué. Entonces. Y tú no tienes redes sociales. Yo no tengo redes sociales, fíjate, hay unas redes que están allí que las mueve alguien más, no sé quiénes son. En Instagram. En Instagram hay una. No es ella. Pero no es Arcelia. Se llama Arcelia Ramírez Oficial. Soy Arcelia Ramírez. Ah, soy. Ah, ya se la sabe. Yo lo tengo ya. Pero tú no tienes. Yo no tengo, pero esta semana la voy a sacar ya mis redes, se las voy a mandar aquí al programa para que. Las digamos. Para que las compartamos. Para que las compartan, porque ya me parece. Sí. Tremendo que la gente quiere como. Yo no 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 había no había abierto mis redes sociales porque sentía que era una una todo un asunto que iba. Sí. A exigirme mucho tiempo, pero ahorita si la gente quiere comunicarse conmigo, pues yo encantada lo voy a voy a abrir las redes, voy a estar allí disponible, porque que me parece ya muy, o sea, lo que han hecho con mis redes sociales hasta ahorita. Sí. No sé quién. Hay un Twitter, Arcelia Ramírez, hay un. Facebook. Instagram, hay un Facebook. Sí. Ha sido padrísimo porque ponen las cosas profesionales y han. Sí. Ha sido un servicio y yo estoy muy agradecida y por eso pues no había movido nada. Porque alguien más hacía el trabajo. Pero ahora ya las redes sociales han evolucionado un poco más. Sí. La gente tiene necesidad de entrar ya en contacto y en diálogo y en comunicación. Sí. Y como eso está empezando a pasar, no lo puedo permitir. Ya. Entonces voy a voy a invertir mi tiempo que bien valdrá la pena, yo creo. Ahorita es muy importante también. Estar conectado. Toda la estar conectado a las redes sociales. Sí. Y bueno, prontísimo en esta semana. Sí. Y Verónica tiene red social. Verónica, me encanta que me digas Verónica. Qué padre. Todos digo. Olga. La película. Ah, yo pensaba que Olga. Pero eres Verónica. Soy Verónica. Tú eres Verónica. Verónica sí tiene en Instagram Verónica The Movie. Uh-huh. The Movie. Ajá. Verónica The Movie. Ajá. T-H, perdón, pero no sé hablar con sus productores porque yo creo que era lo único que estaba disponible. Exacto, probablemente. Sí. Probablemente. Sí. Y ajá, Olguita Segura, yo. Ah, Olga, Olga Segura. Olga, Olga Segura. Ah, sí. Es que así me dicen. Ah. En mi casa. Olga. 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 Porque mi mamá se llama Olga también. Entonces, no. Hablaban por teléfono y era así de Olga la chiquita o Olga Olga. Olga. OK. ¿Cómo se estrena la película? El veinticinco de agosto en 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 cines en todo México. ¿Cuántas copias? No sé, no sabemos cuántas copias, pero es muy importante mencionar que abrimos el Festival Macabro el dieciséis de agosto. Eh Arcelia estará el catorce de agosto en 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 Durango. En Durango. La semana de cine. La semana del cine abre el 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 bueno la semana de cine abre en con Verónica. El quince de agosto nosotros tenemos la premier en en Monterrey. Este eh abrimos el festival de Tijuana eh a finales de septiembre. Este cerramos el festival de San Luis Potosí. Estamos en competencia en. Montreal. Donde se filmó la película. Yo dije que se filmó la película, pero bueno. No me no me quieren. Yo creo que por eso nos aceptaron, ¿Verdad? Exacto. Vamos a un corte, ahorita regresamos con Verónica, esta película que es verdaderamente como le que ahorita me dicen ¿En qué le podemos decir? Sí. ¿No? Sí. Psicológica. Es suspenso. Una película de suspenso. Suspenso. Es suspenso psicológico. Vamos a a un corte y ahorita regresamos. Bueno, pues ahí está Verónica, estamos hablando de Verónica, Arcelia Ramírez, Olguita Segura, Sofía Garza, eres de Monterrey. Así es. Claro, por eso estás feliz que van a ser la primera ya. Estamos muy felices que vamos para allá el quince de agosto. Sí. Vamos a estar acompañados también de los directores de Carlos Algara y Alejandro Martínez Beltrán, que bueno, están fascinados con Verónica porque subo para prima. Sí. Entonces ahora sí que van con todo. Ándale. Una película muy, decíamos que era psicológica de. Suspenso. Una película de suspenso psicológico. Suspenso psicológico. Está buena y en blanco y negro. Y yo les preguntaba en qué época pasa esto porque hay un teléfono de disco, hay un, llegan a dejarte hielo en una de esas pinzas que agarraban los cubos de hielo así. Pero también hay una computadora, hay un refrigerador, es decir, son elementos que están allí, que están mezclados, o sea, que pueden ser de cualquier época. Y entonces hace a la película atemporal, ¿no? Creo que es una película que que muy difícilmente va a envejecer, esperemos, ¿no? Que como es además en blanco y negro, que ya a la hora de que vean la película, entenderán, entenderán por qué está en blanco y negro. Tiene una justificación, este, vaya. La opción. Una justificación dramática. Sí, dramática. ¿No? Entonces, como que blanco y negro es más, como que el suspenso te da más en blanco y negro, ¿o por qué? No, yo creo que, bueno, Carlos y Alejandro nos matan si nos dice, y aparte tiene que ver la película, pero yo creo que la la elección tiene una justificación dramática, y hace, y tiene un soporte para los personajes muy importante, y para la historia, y y yo creo que todo tiene un porqué, la verdad, y pero el blanco y negro tiene mucho que ver con 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 la historia. No puedo decir, no puedo decir porque porque pasa al final, hay un cambio. Hay un cambio. Hay un cambio al final de la película que no podemos decir. No, y el final de la película está bárbaro. Sí. Sí, o sea, no podemos decir nada del final, porque les arruinamos la peli, pero este es un final que te quedas que yo hasta tuve que volver a ver el final. Dije, ¿qué pasó? No entendí a ver otra vez. Sí, sí, es muy interesante. Yo cuando leí el guión por primera vez, me pareció que estaba muy bien escrito, que cumplía con las reglas del género. Uh-huh. Pero sobre todo esta esta vuelta de tuerca de de del final, ¿no? A la historia, me sorprendió. Es una película que te sorprende, que no es predecible, que estás allí como todo el tiempo haciéndote preguntas por por qué está como decías, ¿no? Con los créditos. Sí. Desde los créditos así dices, ¿qué está haciendo esta mujer? ¿Qué es? Sí. ¿No? Y entonces resulta que es, ¿no? Este este hobby que tiene muy particular, pero ¿por qué? ¿Quiénes son? ¿Qué está clavando ahí en ese tronco? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la que está? ¿Cuál es? ¿Cuál corre peligro? ¿Quién está en riesgo? Este, ¿Quién está trastornando? Bueno, mi personaje se va trastornando y la otra se va empoderando. Entonces, no sabes en realidad cuál es la vulnerable, quién necesita ayuda. Entonces, creo que es una película emocionante para el público. Y voy a arriesgar a la psicóloga, porque a mí me dicen una loquita que venga a tu casa en el medio del rancho, del pueblo, de un monte, dices, no. No, yo no la recibo. Yo creo que es un combate ahí a muerte entre los dos, entre los dos personajes para ver quién, quién va a sobrevivir y cómo. Entonces, creo que es un, es entrar en el laberinto de la cabeza de este personaje de Verónica y transitarlo y ahí este vivir, ¿no? Vivir las emociones que que nos lleva este. Ahorita se van a los festivales que tienen varias presentaciones, ¿no? Estuvimos en Guadalajara, de hecho, en competencia, en marzo. Yo pensé que ya ningún otro festival nos iba a aceptar, pero, bueno, corrimos con la suerte. No, no sé. No, porque hay veces que los festivales ya ves que dicen, no, pues ya es Guadalajara o es Morelia. Se estrenó en uno, entonces ya igual y pierdes como la. Sí, como la oportunidad de, pero no, nos, si nos quieren, nos invitaron ya varios. Y tú quieres, la primera vez, Sofi, que haces peli, este, te vas a seguir en el cine. Así es, ay, pues, Dios quiera que sí, la verdad es que estoy fascinada con con esta experiencia. Soy cantante y actriz. Entonces, de repente hay proyectos en los que puedo hacer las dos cosas. Ahorita acabo de terminar una serie, bueno, de la vida de Paquitara el barrio, que podía hacer las dos cosas, que es lo que más amo, ¿no? Cantar y actuar. Pero luego también es muy gratificante, ¿no? Rodearte o meterte en el cine, en esta experiencia con doña Arcelia, con Olga, y y estar como una esponja, ¿no? Absorbiendo y aprendiendo. Entonces, yo no te puedo decir más que estar agradecida y y completamente satisfecha de de ser parte de Verónica, de que tenga reconocimiento, porque creo que como pues es un orgullo, ¿no? Como mexicano saber que la película le va también en el extranjero y queremos que le vaya también aquí, entonces tienen que irla a apoyar a partir del veinticinco de agosto. Sabemos que el primer fin de semana es. Sí. Crucial, es súper importante para para la película, entonces que no olviden de de irla a ver, por favor. Sí, sí, es recomendable, la verdad, sí. Sí, lo que lo que lo que pasa cuando las películas se pueden quedar un poquito más en cartelera, sobre todo las mexicanas que. Sí. Padecen esta competencia desleal con las películas norteamericanas en donde los exhibidores todavía este pues la sacan porque ahí viene el blockbuster en turno. Claro. Cuando las películas tienen hacen los topes, les exigen a las películas mexicanas hacer los topes de taquilla, bueno, cuando lo hacen y se quedan una o o dos semanas más, empieza también a funcionar la publicidad de boca a boca que para nuestras películas es muy importante porque pues porque no tenemos los recursos para para promocionarlas dignamente y bueno, en medio de esta de esta invasión bárbara de promoción de las películas norteamericanas que hasta en el conflex, el desayuno, ahí te llega la promoción. Claro. Este, no tenemos ese, por desgracia, estos recursos. Claro. Entonces, el boca a boca se se pasa de inmediato y ahora con las redes sociales. Claro. Pues más. Entonces, queremos darle a esta película la oportunidad de que esa promoción funcione y eso tiene que eso depende de que pase la primera semana, digamos, ¿no? Ándale, sí. Sí, 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 pues que pase. Que para que todo el mundo vaya, porque yo creo que. Sí, sí, vale la pena, es una película recomendable, o sea, sí es una, desde que te sientas dices, órale, qué va a pasar, qué rara. Sí, es un género. Es un género. Es un género poco explorado en México. Sí. Yo creo que también por por los que estas películas requieren de pronto mucho presupuesto, pero los directores, Alejandro Martínez y Carlos Salgara, fueron muy inteligentes. Sí. En plantear un proyecto a su medida, a la medida de sus recursos, en una sola locación, dos actrices fundamentalmente, además del personaje de. Sí. De Sofía, este, y y ya, y el trabajo actoral. Sí. Ellos trabajan de una manera muy particular, muy interesante, que uno se dedica al la cámara y al lenguaje cinematográfico, y el otro a los actores. En este caso a nosotras, y contamos con una dirección exhaustiva, precisa, lo tenían todo muy claro, la historia, cómo la querían contar, quiénes eran estos personajes, cuáles eran las peripecias, la trayectoria emocional, es decir, hicimos un trabajo bastante serio. Sí. Muy responsable de preparación, estuvimos ensayando como un mes y medio antes, vimos material audiovisual, Olga se sometió a una terapia de hipnosis, yo observé una terapia de hipnosis, tomé un curso de hongos, de de cultivo de hongos chitaque, en fin, fue realmente apasionante la la preparación de la película, y y bueno. Y sabía. Y sabía. Porque los directores sabían que ese era la, esos eran los presupuestos, ¿No? Esa era. La inversión estaba ahí. Ahí. En la historia y en contarla bien. Sí. Y además, no es una película de miedo, no es una película de terror, es una película de suspenso. Sí. Sí. Psicológico. Sí. Así es exactamente. Si hubiera sido de terror, no la veo. No, no. Porque no me gusta. A mí tampoco. A mí tampoco me gusta. Luego no duermo. Pero yo creo que puede. Pero es que está, que te tiene realmente pendiente de que hasta el libro me aprendí. Ay, qué maravilla. Porque estás así muy pendiente. Ya nos vamos. Oh. Muchas gracias. El veinticinco de agosto, no se la pierdan. No se la pierdan, Verónica, el veinticinco de agosto. Gracias, Arcele. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Arcele. Gracias.